Y un rayo Martes 20 de febrero, tenemos La venta 20 de febrero de 2018 Noticias Y otra de las noticias del día sin duda fue la búsqueda intensa del Kiki, Cristian Pastorino, el asesino de Florencia Cabrera, la cajera del supermercado de la blanqueada que murió el sábado pasado a manos de este hombre La psicóloga y especialista en criminología, Marta Balfré, asegura que para el asesino de Fernanda Cabrera la vida no tiene ningún valor Es una persona que no tiene frenos, que no tiene límites y que la vida humana para él no vale nada O sea, somos todos objetos que en la medida que trancamos la satisfacción de lo que busca podemos ser eliminados Una persona así es altamente peligrosa porque no tiene nada para perder ni considera al otro como una persona o como un igual Pero varios equipos de la policía están a esta hora en busca de ese hombre, el más buscado por estas horas Ese hombre que tiene amenazada de muerte a su propia madre La madre de Pastorino cuenta con custodia policial permanente, ya que su hijo la amenazó de muerte También hay otros familiares del requerido que tienen custodia por amenazas Prefiere que lo maten a ir a la cárcel Él se va a enfrentar con la policía, está armado, tiene chaleco antibalas Declaró la mujer en una entrevista televisiva realizada después de que alias Kiki asesinara a la cajera Florencia Cabrera de 26 años Dijo llorando que es increíble lo que hizo su hijo, que no puede creer que haya actuado así con tanta frialdad Él estando suelto es un peligro, va a seguir muriendo gente, es triste pero va a ser así Siempre dijo que prefiere que lo maten antes de ir a la cárcel Que él se va a enfrentar con él, está armado, tiene chaleco antibalas y no sé dónde está Esta madre señaló que está amenazada de muerte por su hijo Quien le prometió que mataría primero a su exnovia, que lo hizo, y luego a ella Alison Pachón, que era la expareja del joven buscado, fue asesinada en diciembre Y desde entonces la madre cuenta con una custodia policial de 24 horas De hecho Andrés nos contaba que ayer se la cruzó en un supermercado con esa custodia policial La policía sabe que va a caer porque para quien le esté dando un lugar se está quemando Dijeron los propios investigadores Los mismos investigadores señalaron que no creen que se entreguen Y arriba un rayo Noticias Una información de último momento, el Tribunal de Apelaciones revocó el fallo Y la niña, se acuerdan de este caso, deberá repetir cuarto hora Exactamente, el Tribunal de Apelaciones revocó entonces la sentencia dictada por el juez Gerardo Álvarez Que obliga al Colegio Santa María a promover a una niña repetidora Según informó Telenoche, Bruno Rivero, el abogado de la familia El fallo emitido hace un año día dejó sin efecto el recurso de amparo Y la alumna, por supuesto, deberá ahora repetir de año Hay que tener en cuenta que los padres ya habían decidido cambiar la de colegio Ahora en un colegio nuevo José Tira, agradecemos mucho que nos haya atendido Por nosotros, si nosotros nos sentimos bien, es que el colegio salga bien parado de esta situación Porque se ha hablado mucho todos estos días Y los colegios privados son parte de nuestra supervisión La escuela es un lugar, digamos, tanto en los públicos como en los privados Es la educación pública del país Bueno, una noticia que generó impacto El rechazo de, bueno, los directivos, los jerarcas De la enseñanza en general, del codicén de primaria Y también de, bueno, la comunidad educativa toda Que se había expresado en contra de que un fallo judicial Justamente promoviera de año a una niñez A mí me parece que este tema y cómo lo dilucidó el tribunal Me parece que nos está diciendo esto, ¿no? Los padres tienen que entender Y estamos en ípera de empezar las clases el primero de marzo Que el único camino que tenemos para favorecer a los niños es el diálogo permanente Primero lo empezaron a increpar con un tono, si se quiere, un poco más amable, más respetuoso Pero después empezaron los gritos, le llegaron a decir Delincuente, inepto, mentiroso Y Vázquez saltó, ¿no? Mostró una cara poco habitual Es el diálogo permanente El movimiento a un suelo uruguay Que nuclea a los productores denominados autoconvocados Repudió lo sucedido con el presidente Tabaré Vázquez Ayer en la puerta del Ministerio de Ganadería Cuando ingresó, fue saludado y aplaudido Por la gente que se encontraba en el lugar Pero a la salida fue criticado y cuestionado Consideramos que fue una afrenta inconcebible A las formas de convivencia republicana Que caracterizan al Uruguay Y así lo firma el movimiento a un suelo uruguay A través de un comunicado que se dio a conocer a última hora de ayer Agrega que quieren dejar en claro que las personas que protagonizaron estos hechos Lo hicieron plenamente en carácter personal Y bajo ningún concepto representan ni nuestro pensar ni nuestros valores Y el comunicado finaliza diciendo Así no se construye un solo uruguay Así no, no me gusta Se le fue la moto un poco al presidente, ¿no? Ponerse a discutir a la par también, ¿no? Bueno, todo el mundo se le... No, bueno, está bien, por supuesto Además fue insultado, dijo un invento, cualquier cosa Él dice que lamenta el intercado Pero que todo tirulio Era un Vázquez caliente, ¿no? O sea, se calentó el presidente Y empezó una discusión que duró unos 15 minutos Se manejó esa discusión Subida de tono, pero dentro de ciertos parámetros Había cierto respeto De un lado y del otro No veo que necesariamente Esto sea una mala señal de nuestra democracia Sí que estamos border Pero también, a ver, el presidente decidió jugar ese partido Y la discusión pasó a otra cuestión El costo de los combustibles y la suba de la tasa consular ¿A cuánto está el barril de petróleo? Le llegó a preguntar a una de las personas que lo cuestionaba Hoy el precio de combustible ¿Cómo bajó el barril de petróleo? ¿Qué me puede decir? Escúcheme, le voy a decir esto ¿Cuánto está el barril de petróleo ahora? Díjeme No, dígame usted que está hablando 50 y algo dólares, sí ¿Usted cree que el costo para... A ver que usted habla del precio barril No sabe cuánto está 54 dólares, presidente ¿Usted qué nos va a tocar? Y ahí se ríe Sí, y ahí vas que se ríe Y ponle una cara como diciendo Bueno, deja, no seas mal Y se da vuelta ¿Qué pasa? Claro Pero al presidente no se lo insulta No se lo agravia No se le grita No se lo botigea No se lo patotea Porque es el presidente de la república Justamente es el presidente de todos Es el presidente de los que lo votaron De los que no lo votaron Y hay que respetarlo en su condición de tal Si alguien tiene algún contención sobre el presidente Tiene otros canales para resolverlo Pero decía que el presidente ayer Se despertó o se levantó Sin entender lo que estaba viviendo el país Y esto ayer fue No digo grave Pero fue desagradable Y el país no necesita al presidente de la república Intercambiando agravios O canchereadas O vos vasos O vos sos un ladrón No, vos a mí no me digas mentirón No, yo te digo mentirosa ¿Qué? ¿Retirales mentirosa? No, te vemos en las urnas Ah, eso me gusta Porque eso demuestra Yo quiero justamente Yo pensaba Arrancar por lo bueno Por la parte llena Que es, claro Que es la parte Alguien dijo por ahí Republicana de la historia Que el presidente se anime a hacer esto Y que nadie haya llegado a mayores A pesar de que había calentura Y que te doy esto Y te, te, te El efecto grupal Que genera Es muy delicado Como una minchada Mi opinión es que el presidente Hizo algo que yo no hubiese hecho Que es descender A nivel de algunos que estaban ahí Que no sé qué representatividad tienen Que no somos todos iguales Si alguien lo votó Un millón y pico de personas Si alguien es por segunda vez elegido presidente Y el otro no sé quién es No es lo mismo Porque si no a todos lo mismo No es lo mismo Se sintió agredido Porque lo empezaron a cuestionar Por otros temas Por ejemplo Por la seguridad ciudadana Y terminaron hablando De la delincuencia De todos lados presidente De todos lados Y sabe Miren que en casa bancada Lo sabemos todos Y sabe Y sabe Y de eso no se ha hablado Sí, pero Vamos arriba No Vamos arriba De que tiene la manifiesta Déjeme hablar A los gritos Yo puedo abrir la boca La puedo abrir porque soy honesto La puedo abrir porque soy honesto Porque a mí no me podés anunciar No, no, no es otra cosa No es igual que yo Vive en Uruguay Igual que yo Vive en Uruguay Igual que yo Está cerrado Yo pongo la cara porque soy honesto Yo también soy honesto Por la que tu cara me trae No sé si sos honesto No sé si sos honesto No, no De la misma manera que Y él no me dice que yo no soy honesto ¿Cómo le estoy diciendo que vos no sos honesto? No te confundas No me confundas ¿Qué dijiste que acá? No, no Pero ese es el delincuente Y ese está suelto Mató la mujer adelante del niño ¿No lo encontraban? No lo encontraban ¿Por qué no lo encuentran? No lo quieren encontrar Yo que soy un empleado rural de allá Vengo y lo encuentro Pero no sea malo ¿A vos no te gustó que te digas que sos un delincuente? A mí tampoco me gustó No, pero no se lo está diciendo Bueno, ahora lo aclaró Le está diciendo lo que pasó en la calle El presidente se tocaba la cara cuando hablaba Una imagen inédita de Tabaré Vázquez Discutiendo a la par con la gente en la calle No estamos acostumbrados a ver a presidentes en esta situación Ocurrió solo con Jorge Valle en épocas de crisis Cuando salía de algunos eventos oficiales También que hasta lo llegaron a escupir a Jorge Valle Por aquellos años Después vino un instante de esta discusión Que para muchos terminó siendo la más cómica La más humorística Que es la del arranque del Uruguay-Uruguay Empiezan a cantar Uruguay-Uruguay Cuando él se iba, él se da vuelta Y canta Uruguay-Uruguay Junto con los que lo estaban increpando Uruguay somos todos Uruguay-Uruguay-Uruguay-Uruguay Uruguay, Uruguay, Uruguay. Vamos, no gritan. Vamos. Vamos arriba. Uruguay. Me encuentro solo. Uruguay, Uruguay. Vamos, no gritan. Vamos. Vamos arriba. Uruguay. Vamos arriba. Uruguay. Vamos arriba. Uruguay. No, pero les dijo canten putos sin decirlo. Es espectacular. Como el de bien Marcelo. Faltaba un bien Marcelo ahí, eh. Vamos. ¡Yo no puedo estar! Y es tan grande lo de Vázquez que en el medio saluda a Walter. ¿Quién es Walter? Ay no, me encanta el saludo a Walter. Nadie lo sabe. Pero está mi grupo Uruguay de casa de Walter también. Uruguay. Qué brillante. Qué momento. Porque por no es que el camarada Walter se va incluido. Uruguay. 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 Uruguay somos todos. Y después quedas solo gritando Uruguay, Uruguay. Una imagen que es como no muy afortunada, no? La gente lo dejó solo en ese momento y él solo queda alzando los brazos al grito Uruguay, Uruguay. Lo más cómico que después él hizo un intento de arrancar el Uruguay, Uruguay. Ya no tuvo eco. No lo acompañaron. Se estaba yendo Vázquez, terminando la discusión y alguien le grita nos vemos en las urnas. ¿Para qué? Metálico. Hay una parte, hermano. ¿Por qué? La lástima, señor presidente. Los vemos en las urnas. La lástima, señor presidente. La lástima, señor presidente. Esto es un movimiento político. ¿Nos vemos en las urnas? ¿Y por qué dicen que nos vemos en las urnas? ¿Y por qué dicen que nos vemos en las urnas? Muy bien. ¿Por qué dicen que nos vemos en las urnas? ¿Por èste es el sentimiento de la gente que no puede nablar, presidente. Estamos estamos presiendo, señor presidente. Mientras la clase política del país agranda y son unos pocos, nosotros nos estamos furtiendo. Acá todos somos republicanos y demócratas. Sí, señor, eso es importante. Ahora, cuando me dicen, nos vemos en las urnas, eso es político partido. Porque los vamos a sacar, los vamos a sacar, manga de ineptos. Una jornada que hizo saltar la térmica del presidente, que se ofendió, sobre todo, cuando lo tildaron de delincuentes, cuando lo metieron en una bolsa de políticos delincuentes y cuando le dijeron mentiroso. Vos me dijiste no mientas más. Yo no miento. A los sacos, a los sacos, a los sacos, a los sacos, a los sacos afuera. Sí, los colonos, porque pidieron, a mí no me pidieron nada. Así que no me digas mentiroso, ¿entendiste? No me digas mentiroso. ¿Me entendiste bien? No me digas mentiroso. Vos sos un mentiroso. ¿Yo le digo? Sí, vos, porque a mí no me llegó ninguna solicitud de los colonos, viste. ¿No le llegó? No, no me llegó. ¿No le llegó? No, no me llegó. No, señor, no me llegó. ¿Está bien? Entonces no me digas mentiroso. Entonces yo voy a ir a la presidencia y se lo llevo. Bueno, yo lo voy a recibir. Pero ahora retirar. Pero ahora nos dejaron afuera. Y sí, porque no hay solicitud y todo. Esto es serio. Pero si eso es algo... No, no es la marchanta, es serio. No es la marchanta. Retirá lo que dijiste, mentiroso. Yo no soy mentiroso. Hay que definir ganadores y perdedores en esto. Bueno, yo creo que el presidente de la República en el saldo final resulta ganador. ¡Festeje! Porque logra mostrar una fase humana, logra acercarse o por lo menos quedar como que se acercó a un grupo de individuos para dialogar y que ese diálogo no fue posible. No por instancias de él, quien, digamos, enciende la chispa, es un grupo de individuos que le gritan mentiroso, le gritan este inepto y qué sé yo. Y el individuo reacciona después como cualquier persona. El movimiento Un Solo Uruguay repudió lo sucedido con el presidente Tabaré Vázquez ayer por la tarde en la puerta del Ministerio de Ganadería. Consideramos que fue una frente inconcebible a las formas de convivencia republicana que caracterizan al Uruguay, afirma el movimiento a través de un comunicado. La persona que grita eso, nos vemos en las urnas, más y otras que gritan a favor de la fuerza de gobierno. Ninguno de ellos son delegados departamentales. O sea, no integran el movimiento Un Solo Uruguay. Lo pueden llegar a integrar como cualquier ciudadano, pero no son de los delegados que estaban a la entrada. ¿Y el no ser delegado quiere decir que no representa al movimiento? Exactamente. Esas expresiones más con cadete político partidario, no representan al movimiento. Agregan que quieren dejar en claro que las personas que protagonizaron estos hechos lo hicieron plenamente en carácter personal y bajo ningún concepto representan ni nuestro pensar ni nuestros valores. Que no era un delegado departamental, por lo tanto hoy no está en esta reunión. Pero eligió ir a la confrontación. Y el país no necesita al presidente de la República intercambiando agravios o canchereadas o... No precisamos, porque el que estaba ahí no era el presidente de la República. El que estaba ahí era un muchacho de la teja que resolvió como un muchacho de la teja algo que debió haber resuelto como el presidente de la República. Y eso no es un problema de Tabaré Vázquez. Es un problema mío, es un problema tuyo, de Lorena. Es un problema de la sociedad uruguaya. Ayer precisábamos que el presidente de la República estuviera en otro lugar, en otro lugar simbólico. ¡Uruguay! ¡Uruguay! ¡Vamos, no gritan! ¡Vamos! ¡Que arriba un rayo! ¡Que arriba un rayo! ¿Verdad que me siente muy bien? No, Eugenio, esta no es bestia, ¿eh? Esta es una mina grande, está muy bien. Para la verdad que tiene, está muy bien. Está un poquito... Tiene unos kilitos de más, me dijo, pero que lo va... Por el tema de la operación, que estuvo un mes postrada y qué sé yo. Dice, pero ya, ya lo voy a bajar. Bueno, nada, vino a mi casa, la recontra... Quedó bien, pero no, esta tiene un ante... Yo tengo una causa con esta mina, ¿entendés? Entonces, ahora no es que se va a entregar así y vamos a ser novio y no, no, pará. Pará que esto hay que pelearla, ¿eh? La voy a pelear porque la verdad que me gusta. Me gusta, la pasé bárbaro. Me eché un terrible p***, terrible p***, le llené la p*** de... Pero no, 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 no es fácil, ¿eh? Esta, esta, esta es la típica mina que pasa de ser una brasa a un cubito. A ver si ahí te doy el perfil. De una brasa a un cubito. Lo que pasa es que ahora, como está grande, ¿entendés? Habrá dicho, bueno, escuchá, este boludo me gusta, me cojó bien, tengo 61. Me quedo acá, ¿entendés? Por ahí, por ahí. Esa es la única que me puede salvar a mí. Que piense así. Si piensa de otra manera, si piensa que sigo siendo el mismo hijo de p*** y que la agarqué mil veces y qué sé yo, no, no se va a enganchar ni en pedo. Ya alguna cosa me tiró. Pero la verdad que me tiente porque te vas a morir. Hola Osvaldo, te equivocaste cuando mandaste el audio. Yo no soy Eugenio, ni me parezco a Betty, y no soy esta. No, Eugenio, esta no es Betty, ¿eh? Esta es una mina grande, está muy bien. Por todo lo demás, me dejaste muda. No, no sé qué decirte. Lo único que te puedo decir es que quédate tranquilo, no tenés ninguna causa conmigo. Yo tengo una causa con esta mina, ¿entendés? Deseo que seas feliz, Osvaldo. Pero Osvaldo era un irrespetuoso, un tremendo hijo de p***. Deseo que seas feliz, Osvaldo, en tu mundo. Que tengas suerte. Chau, chau. Un estúpido, un tarado. Le mandé el audio a ella, boludo. Mirá, boludo, ahora está, ya perdí todo. Todo era para el orto me salió. Todo para el orto, la c*** de tu madre, Eugenio. Ahora va la música.